¿Cómo se sintió jugando junto a Edwin Cardona ese rato? Ese rato que seguimos jugando con él, siempre jugaron, jugaron con él, siempre es índole, sabe, tiene buenas compresas al lado, siempre es... ¿Y con Duván Zapata usted se acostumbraba a buscar en los centros a Marcao García? Hoy tenía ahí a Duván como referencia. Duván también hace... desde las 20 que estamos juntos, entonces también es alguien que es el mejor. ¿Cómo viviste precisamente ese recibimiento de los niños en el norte? Sí, yo creo que es algo único, uno porque está afuera, uno no sabe todo lo que te quieren, ¿no? Yo creo que es algo lindo y también quiere decir que uno ha hecho cosas también buenas. James, y con perfil cambiado, si es más cómodo, ¿encontraron el arco de frente como es muy bueno? Sí, ahí estoy bien, pero bueno, donde quiera Carlos estaré bien. ¿Qué hacemos cuando vuelva Quintero? Cardona, Quintero, James? Juntos, ¿por qué no? James Rodríguez pasó por... Estaba el crack James Rodríguez aquí en la vitrina de cortina.